Con esta camiseta hicimos historia. Con esta fuimos reconocidos por el mundo. Con esta camiseta demostramos que no fue casualidad. Con esta luchamos contra los grandes. Con esta camiseta obtuvimos el trébol dorado. Con esta reafirmamos por qué somos el rey de copas. Y con esta camiseta repetiremos la gloria. ¡Todo por liga! Encuentra la camiseta oficial de venta en Maratón Sports.